Buenos días, soy Daniela Pippa, alumna del ciclo formativo gestión administrativa y en este vídeo vamos a continuar con el primer bloque del tercer trimestre y prácticamente en este primer bloque lo que vamos a ver es si hemos creado correctamente nuestra estructura en Google Drive, informática y vamos a ver en Office dentro del Office hemos creado esta estructura con Word y Outlook porque en este trimestre vamos a trabajar prácticamente con Word y Outlook dentro de la carpeta Books vamos a comprobar si hemos descargado correctamente el libro correspondiente y vamos a abrirlo este es el libro con el cual vamos a trabajar este tercer trimestre y dentro del cual vamos a encontrar toda la información que vamos a necesitar para ejecutar bien los ejercicios el capítulo 2 todo lo que tiene que ver con tablas y todo relacionado con Word vamos a comprobar vamos a comprobar Outlook con el libro de Outlook prácticamente lo mismo aquí también tenemos toda la información que vamos a necesitar durante el tercer trimestre como podemos ver yo lo puedo abrir y lo puedo visualizar otra cosa es ver si tenemos Word y si funciona correctamente nuestro equipo para ello bastaría escribir Word y nos aparece aquí la aplicación creamos un nuevo documento y como podemos ver en mi equipo funciona una cosa muy importante es acceder con nuestro dato de usuario o de la persona que lo está usando bueno tiene que aparecer aquí nuestro nombre hasta aquí este primer vídeo ahora te listo primero nos vemos la siguiente con Twitter mira vamos a ver ahora tenemos vamos a ver nos vemos en esta con Twitter vamos a ver pues Gracias.